Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Medios, Redes y Paredes. Muy buenas tardes, Presidenta. De inmediato iniciamos el recorrido en materia nacional. A través de la cuenta de BTV Canal 8, iniciamos justamente con el comunicado que el Ministerio del Poder Popular para la Defensa ha publicado hace algunos minutos con el resultado de las primeras investigaciones luego del accidente en el que perdió la vida el coronel piloto Paulino Millán durante el día de ayer en los ensayos para el desfile del 5 de julio. Vamos de inmediato a verlo a través de la cuenta de BTV Canal 8 y mostramos el comunicado. Lo vemos de inmediato. Dice textualmente República Bolivariana de Venezuela, comunicado del Ministro del Poder Popular para la Defensa, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, informa que con respecto al accidente del avión Sukhoi 30MK2, siglas 3363, ocurrido el día de ayer 2 de julio de los corrientes, las primeras investigaciones han arrojado como posible causa la ingesta de un ave por el motor derecho, lo cual generó fuego en el mismo. Y aun cuando los tripulantes aplicaron los procedimientos de emergencia correspondientes, cancelando la misión y dirigiéndose a la base aérea de origen, el fuego no se extinguió y la aeronave se tornó fuera de control, por lo que los pilotos aplicando el protocolo establecido efectuaron la eyección. Asimismo, la respectiva autopsia arrojó como causa de la muerte del coronel Paulino José Millán Sabino, piloto, la asfixia mecánica por compresión extrínseca del cuello, posiblemente provocada por las mismas líneas del paracaídas. Y este egregio piloto de nuestra gloriosa aviación militar bolivariana, hoy por instrucciones de nuestro comandante en jefe, ha sido ascendido posmortem al grado de general de brigada. Por su parte, el teniente coronel Sergio Luis Hernández Gómez, copiloto, se encuentra en su domicilio junto a sus familiares, completamente estable y fuera de peligro. La Junta Investigadora de Accidentes Aéreos de la institución continúa practicando las dirigencias de rigor a fin de determinar con mayor precisión los factores que pudieron influir en el lamentable siniestro. La FAM reitera su pesar por la pérdida de este valiente soldado del aire, quien continuará volando con nosotros más alto e invicto en el cielo patrio. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista, lo dice el general en jefe Vladimir Padrino López. Fin del comunicado. Bueno, la primera noticia, pues, de medios, redes y paredes. Un evento que nos llenó de tristeza, de consternación, dado la valía humana, profesional, de estos pilotos de nuestra aviación militar bolivariana. Yo quiero reiterar públicamente mis palabras de solidaridad, de acompañamiento, de condolencias a toda la familia militar de Venezuela. En especial a toda la familia de la versión militar bolivariana. A la esposa de Paulino Millán Sabino, a sus tres hijas, que Dios las bendiga, las proteja, las cuide siempre. A su señora madre, a todos sus familiares del estado Lara, del estado Lara, Millán Sabino. Lo llamaban obelisco. Así es. Y yo lo conocí. Cumplió misiones presidenciales en varias oportunidades. Muchacho enérgico, buen profesional, buen oficial. Y, bueno, le tocó enfrentar su último momento de vida. Preparándose en el desfile, magno desfile del 5 de julio, día de la independencia. Como ya dice la primera investigación que se ha hecho, están los videos. Bueno, es lo que llaman profesionalmente en la aviación, un ingesta. O sea, pareciera, de acuerdo a los videos y a toda la primera investigación, que un samuro se metió en un motor. Y el motor se incendió. Ellos sacaron la aeronave, el Sudcoi. Ahí lo pueden ver, ¿ves? En tiempo real, lo estamos viendo. Ahí está el samuro, ¿ves? Y entra en un motor. Y ustedes ven como el motor echa humo. Ellos inmediatamente aplicaron toda la operación para sacar la aeronave hacia un aeropuerto en Maracay. Y en el proceso, el avión, bueno, el motor se incendió mucho más. Hasta que tuvieron que tomar la decisión de eyectarse. Lamentablemente, en el momento en que se eyectó, pareciera un mecanismo del propio paracaídas, lo ahorcó, pues. Le rompió el cuello. Y lamentablemente, después cayó en unos árboles, ya sin vida, pues. Nosotros rezamos y levamos una oración desde cada hogar de nuestra Venezuela. Y levamos una oración por el alma y por el descanso eterno de nuestro ahora general de brigada, Paulino Millán Sabino. Yo he invitado aquí al estudio al general en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, al mayor general Santiago Infante, comandante general de la aviación. Y me gustaría transmitirle, en primer lugar, toda la solidaridad, toda la condolencia del pueblo de Venezuela en su conjunto. Y también, bueno, escuchar, ellos han conversado con el copiloto, que afortunadamente salvó su vida, copiloto, un teniente coronel. Y bueno, tienen información también que transmitir a nuestro pueblo. General Padrino, por favor. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Y también, primero, crusadezano un dolor profundo nos produce la pérdida de un compañero, compañero que iba a ser ascendido por usted mañana, mi comandante en jefe, como primero de su promoción. Ya tenía, ocupaba el primer lugar en los grados anteriores, iba a ser ascendido nuevamente y se perfilaba como un oficial de los líderes, pues de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bariana, compañero Paulino, está en el corazón de nosotros, ya las investigaciones que usted ha ordenado a través de la Junta Investigadora de Accidentes, ya arrojó los primeros, las primeras preliminares del accidente, como usted bien lo ha señalado, uno de los causantes de accidente, el ambiente operacional, lo que contribuyen a accidentes aéreos es precisamente la ingesta de aves. Casualmente la semana pasada un avión pequeño nuestro de adiestramiento allá en la base aérea Libertador en Maracay, también fue un ave, chocó directamente con uno de los planos del avión. Y suele pasar, yo le digo a mi comandante en jefe que también tuve la experiencia, no agradable por cierto, estando de pasajero en un avión de transporte, ver cómo el piloto maniobró y manejó todos los aspectos para abortar el vuelo porque fue despegando, abortar el vuelo y lo hizo de una manera profesional, de una manera admirable. Nosotros mi comandante en jefe le decimos al pueblo de Venezuela que este dolor para nosotros se convierte en acción, se convierte en combate. No es poca cosa lo que está haciendo la aviación militar bolivariana a lo largo de este mandato suyo como comandante en jefe en las tareas de inutilización de las aeronaves que pretenden ingresar a la soberanía, a nuestra soberanía, a nuestro espacio aéreo soberano para los propósitos de narcotráfico. Más de 350 aviones han sido inutilizados en su mandato y es una tarea que cumple todos los días de manera heroica los pilotos de la aviación militar bolivariana. Son unos hombres y unas mujeres muy arrojadas, muy intrépidas. Son hombres con un altísimo sentido del honor militar y un altísimo profesionalismo. Nosotros mi comandante en jefe le vamos a hacer honor al nombre de este aguerrido compañero del aire y ese dolor, repito, se va a convertir en más combate, más acción y más lealtad también a la patria de Bolívar y Chávez. Correcto. Bueno, Mayor General Santiago Infante, comandante general de la aviación militar bolivariana, le toca a usted como comandante general estar al frente de hombres y mujeres aguerridos, comprometidos y transmitir de todo el pueblo de Venezuela el pesar, el dolor y también la palabra de fuerza para seguir adelante, por favor. Chávez y mi comandante jefe, buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad de expresarle a usted y al pueblo de Venezuela el orgullo profundo que siento como comandante general de la aviación militar bolivariana al comandar a mujeres y hombres valientes que dan todo de sí día a día para seguir garantizando la soberanía de nuestro agroespacio. También quiero manifestar, mi general jefe, que he recibido muchos mensajes de solidaridad, mensajes de acompañamiento y darles gracias al pueblo de Venezuela en su gesto solidario con nosotros que somos caballeros y damas del aire, los soldados de Bolívar y Chávez que todos los días salimos con honor a mantener, a sostener con hidalguía nuestra independencia y nuestra soberanía. Definitivamente el compañero en armas, general de brigada Paulino José Millán Sabino, obelisco, un héroe para nosotros, quien con mucha destreza, aplomo, entereza, templanza junto al compañero Sergio Hernández, supieron maniobrar conscientemente, conscientemente el aeronave que estaba en un proceso de emergencia debido a la ingesta del ave en el motor número derecho y que ocasionó fuego en ese motor y lo sacaron de inmediato rumbo hacia la base del libertador buscando un área acorde para poder atender la emergencia que cumplieron con todos los pasos correspondientes y todos los protocolos establecidos. Aún en riesgo de ellos mismos lograron mantener el control de la aeronave hasta que fue imposible a causa del fuego y los daños que se ocasionaron dentro del sistema de control de vuelo del avión y tuvieron que efectuar la inyección para salir de la aeronave que ya estaba en una situación de incontrolabilidad. Ellos una vez eyectados entran en nubes y en la caída por supuesto tardaron en identificar el terreno hasta que a escasos 300 pies sobre el terreno fue que lograron identificar ya donde estaban cayendo. Estos son relatos propios del teniente coronel Sergio Hernández quien ahora está con su familia sano, a salvo y bueno lamentablemente tuvimos la partida física y el vuelo a la eternidad de nuestro compañero Villán Sabino. Nosotros hemos acompañado a la familia, a la promoción, las manifestaciones de unidad en este momento doloroso para la aviación militar bolivariana y para la fuerza armada nacional bolivariana han sido muy grandes y nosotros nos sentimos orgullosos y comprometidos con esas manifestaciones del pueblo de Venezuela. La valentía, el temple, la audacia de nuestro hermano general de brigada Paulino José Millán Sabino son un ejemplo y nos dan fortaleza para continuar en batalla permanente por nuestra amada república bolivariana de Venezuela. Cuento usted, mi comandante en jefe y el pueblo de Venezuela con su fuerza armada nacional bolivariana, con los aviadores y las aviadoras que en este momento de dolor identificamos nuestro más alto sentido patriótico y nuestro más elevado compromiso para seguir defendiendo la patria con honor y con el espíritu de Bolívar, el espíritu libertario, el espíritu antiimperialista de Bolívar y de Chávez. Aviadores unidos oremos en alas venceremos, mi comandante. Así es. Ahora, una cosa padrino que comentábamos ahora cuando conversamos y ayer también por teléfono. Inmediatamente se da el accidente, se desata la canalla mediática por redes sociales. La canalla de esa derecha extrema llena de odio contra el pueblo, contra nuestra historia, contra la fuerza armada, contra los militares. Comienzan a decir mentiras, falsedades, manipulaciones. Le caen encima a nuestros oficiales, le caen encima a nuestra aviación militar bolivariana. Es una cosa que es digna de estudio, se lo dije a Ñañe, como ministro de comunicación. Tiene que ponerse las pilas. Y todos ustedes, comunicadores sociales y pueblo, hay que ponerse las pilas. Porque en tiempo récord, estamos conternados. La gente buena de Venezuela, la inmensa mayoría de venezolanos y venezolanos conternados. Adoloridos de que suceda algo así. Y entonces viene la canalla mediática a atacar a nuestros oficiales, a nuestra aviación militar, a nuestra fuerza armada. A llenar de odio. A burlarse de nuestra fuerza armada. A decir que nuestros aviadores no tienen la preparación ni el profesionalismo. Salgo en defensa de nuestra fuerza armada, señor Bolivariana. De nuestra aviación militar bolivariana. De la familia militar bolivariana. Basta ya de tanto odio y fascismo. Son laboratorios, Ñañe. Pónganse las pilas. Son laboratorios que están las 24 horas del día. Porque se acerca el año 2024. Y ellos andan las 24 horas del día haciendo daño. Manipulando, atacando. Llenando de odio, sembrando. Por eso es que denuncio la campaña que hay financiada desde el imperio norteamericano. Para a través de las redes sociales hacer daño al alma venezolana. A la mente venezolana. Al clima interno venezolano. Que lo hemos conquistado a pulso. El clima de paz, de tolerancia, de respeto. Es un momento de respeto. Sucede un accidente como ese. Respeto. A la familia militar. A la fuerza armada. Un día antes hubo un accidente en Colombia. Chocaron dos aeronaves. Nuestra solidaridad con la aviación colombiana. Con las fuerzas armadas colombianas. Y tú no ves que en Colombia se desate esa furia contra la fuerza armada. Chocaron dos aviones. Cosa que puede suceder y ha sucedido. Accidentes que suceden. Ah, pero tú no ves esa furia. Tú no ves eso contra la aviación colombiana. Contra los militares colombianos. No lo ves. Es aquí. Es aquí. La jauría de la canalla fascista de redes sociales. Alerta, pueblo. Alerta, juventud. Salgámosle al paso. Yo le salgo al paso. Es algo que la fuerza armada tiene que tener conciencia. Que la familia militar de Venezuela tiene que tener conciencia. El odio acumulado por la canalla fascista. Yo quisiera, bueno, que nuestro ministro de defensa, bueno, pueda hacer un comentario también en relación a estos temas. Como militar de carrera intensa, como hombre de moral y de luces. Por favor, padrino. Lamentablemente, mi comandante, el odio no ha cesado. Es un odio que uno sabe de dónde viene. De las clases oligarcas del país. Con chupancia, en connivencia con el imperialismo norteamericano. Nosotros estamos prácticamente conscientes de ello porque hacer nuestro trabajo implica riesgos, implica sacrificios, implica muchas cosas, pues, del accionar diario de nuestras cosas. Yo veo, por ejemplo, a los sectores políticos que andan haciendo ya campañas, ya metieron en agenda el tema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo les hago una invitación a que dejen al tema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que anda haciendo su trabajo, defendiendo la patria, defendiendo cada centímetro de la integridad territorial. Y eso, pues, nos ocupa todo el día, todas las horas, todas las semanas, todos los meses y todos los años. Así que, yo pienso, mi comandante en jefe, que aún cuando recibimos una gran manifestación del pueblo de Venezuela, de unidad, de apoyo, en respaldo, pues, de nosotros. En nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana siempre decimos que hay una rémora allí siempre latente de odio visceral contra los soldados y contra el pueblo en sí mismo, pues. Entonces, nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestra tarea, mi comandante en jefe. Pueden atacarnos como quieran hacerlo, por los flancos que sea, de frente, por la retaguardia, pero nosotros vamos a seguir siendo nuestro trabajo. Y nuestro trabajo no es sino garantizar la independencia del país, defender ese pueblo como usted nos ha ordenado, y sumarnos a todas las tareas de desarrollo nacional como tenemos previsto para este año y para todos los años que vienen en subsiguiente, mi comandante jefe. Bueno, transmite nuestro abrazo a nuestra Armada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Gracias!